Ay que tal yo soy Persifery y ando con Melanie Baby Vamos a reaccionar a Steph despechada Dicen que la hermana de Kimberly lo dice así que vamos a ver que te cante y que te la mete Así que den una, vamos Perdóname si soy un problemático Es que esos palcos que te tiran me ponen frenético Tengo que confesar que soy tu fanático Es que en la cama nuestro sexo Rompiendo el corazón de ella que me provoca Cero sentimiento, una mente maliciosa Hoy salimos pa' la calle muy odiosa Estamos peligrosa La barbicón promociosa Perdóname si soy un problemático Yo de fichada Se parece Escúchame Conta bonito ¿no? Pero déjame escuchar No tuve tiempo de apreciarlo No sé si me parece O sea por el vibratito que Cantar vocalmente de repente mejor que hermano Antes de jugar Canta muy parecido ¿Verdad? Es verdad Pero está súper bonita la canción Su color es muy parecido En su subida Mira Pero ella tiene Yo siento que ella tiene como que memelismas Vibraticos También que este tipo de música Siempre va a hacer que tu voz explote Mucho más que la música urbana Pero sí siento que se parecen bastante Sus voces Canta bonito Cuántas pedas me tengo que dar Para empezar a olvidarte y no marcarte nunca más Ay dime cuántas pedas me tengo que dar Bueno, en su vida No, efectivamente creo que O sea, su hermana canta chévere Me gusta lo que está dando Pero creo que ella vocalmente canta un poquito mejor Me parece No sé Según lo que yo estoy escuchando ahorita Sí, sí Por el control de la voz Cómo hace su melisma Su vibratico Tiene como que vino con eso ¿Me entiendes? Sí, exacto Es un plus Bueno, nunca la escuché en vivo Pero su hermana sí la escuché en vivo Y su hermana se canta Ahora se canta igualito Igualito La escuché cantando todo en vivo Igualito Me sorprendió Sí Y yo no sé Bueno, nunca la escuché en vivo Pero me imagino que también Ya que bueno Si está metiéndole a la música Y tiene la misma disciplina que la hermana De hecho que también la rompe Claro Yo te quiero olvidar Por favor dime cuántos tragos me tengo que dar Está buena la canción Oye pero está muy chévere la canción La canción tengo en tus acordes Esa canción es fundamental Esa es otra canción ¿Suerda? Esa es una canción Esa es una canción Qué sería muy chévere la canción Y yo no sé Esa es una canción Esa es otra canción Esa es otra canción Esa es otra canción Esa es otra canción Ay, dime cuántas perlas me tengo que dar Pa' que no den las tres de la mañana y bien borracha Irte a buscar, yo te quiero olvidar Por favor dime cuántos tragos me tengo que dar Por favor dime cuántos tragos me tengo que dar Bonito, me gustó Me gustó, estuvo demasiado escucha esa canción Bien bonita No, y la canta bonito, nunca la había escuchado No, la mente Pero canta bien bonito, me gustó Yo tampoco nunca la había escuchado, pero me gustó lo que hizo Estuvo chévere Pongan en los comentarios qué les parece Qué les parece mejor de las hermanas En los comentarios